Posible nueva pareja de Carmen Villalobos La separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo tomó por sorpresa a muchos Eran considerados una de las parejas más estables de la televisión colombiana Y en la actualidad después de hacer oficial la ruptura Todo apunta de que la actriz tiene un nuevo amor Te contaremos quién es el afortunado así que quédate hasta el final de este vídeo Sean todos bienvenidos a su canal Entretenido TV con las mejores noticias del mundo del espectáculo Superó la separación con Sebastián Caicedo Estas han sido las especulaciones que han hecho los medios de comunicaciones Al insinuar que la colombiana ya tiene nuevo amor La actriz es presentadora del programa Top Chef VIP de Telemundo Desempeñando esta función fue donde según se despertó la chispa Entre ella y uno de los concursantes del programa El protagonista de este rumor es el actor argentino Horacio Pancheri Según Ariel Osorio, conductor de un programa colombiano Sería quien le estaría robando los suspiros a la famosa De una fuente muy creíble me dicen que Carmen Villalobos Estaría enrolada con un actor no colombiano Es extranjero y lleva por nombre Horacio Pancheri Esto fue lo que dijo el comunicador El actor en estos momentos ya fue eliminado del reality Motivo por el cual la actriz estaría muy triste Hasta el punto de publicar lo siguiente Esto ha intensificado el rumor de este romance Que dejaría ver que la actriz ya habría superado a su expareja Sebastián Caicedo Y bueno hasta aquí hemos llegado Cuéntanos que opinas de todo esto acá abajo en los comentarios Si te gustó este contenido dale me gusta y compártelo con todo el mundo Nos vemos en la próxima